Ayer le mostramos la detención de una banda que asaltaba en el centro de la Ciudad de México. La policía detuvo a otra banda que asaltaba con violencia y que se resguardaba en una vecindad. Ricardo Monreal, el delegado de la Cuauhtémoc, advierte que el problema es que todos quedarán en libertad. La información es de Fátima Monterrosa. Hace siete meses, elementos de seguridad pública de la Ciudad de México identificaron a una banda de asaltantes que opera en la zona del centro histórico. Tras cometer los asaltos y robos con violencia, los delincuentes se refugiaban en una vecindad ubicada en la calle de Pensador Mexicano, número 36, en la colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc. Aquí vemos que ubican a su víctima, a este masculino que va acompañado de 10 femeninas, y al tratar de despojarlo de su teléfono celular, él se defiende en el momento de que el masculino se trata de defender, es lesionado por un arma blanca, una navaja que trae uno de los delincuentes. Aquí se solicita el apoyo médico para el afectado. Luego de estos eventos, el centro de control inició un monitoreo con las cámaras de seguridad de los movimientos de esta banda. El 19 de septiembre, fueron captados robando una motocicleta. Salen de la vecindad, borran esta motoneta, estos los van circulando sobre lo que es Eje Central, y aquí vemos el momento en que esos sujetos desapoderan de una motocicleta a esos transientes. Dichos sujetos regresan nuevamente a lo que es la vecindad, ahí en Pensador Mexicano, y aparece el... ...dispositivo. Aquí vemos el momento en que entran primeramente los sujetos que habían salido y detrás de ellos con la moto que habían hurtado en momentos antes. Aquí la unidad no logra hacer la detención de ellos en este momento. Al día siguiente, a bordo de la motocicleta robada, los sujetos salen de la vecindad para cometer otro asalto. Se observa el momento en que esos sujetos ubican a su víctima una femenina, y aprovechando la distracción de la femenina que va transitando, aprovecha la ocasión para despojarla de su teléfono celular. Empieza entonces el operativo para detenerlos. Tenemos el momento en que una de las unidades, al tratar de cerrarles el paso, logran evadirla. Debido a que el piso mojado, los sujetos más adelante se derrapan, pero se levantan y logran darse la fuga, pie a tierra, introduciéndose a una vecindad, lo que es la calle de Soto, dejando abandonada la motocicleta que habían hurtado una noche anterior. Los delincuentes lograron huir, pero tres días después, alrededor de 60 elementos de la Policía de Seguridad Pública arribaron a la vecindad de la calle Pensador Mexicano. Simplemente el operativo, donde se logra la detención de 13 sujetos, entre hombres, mujeres, menores de edad, se les encuentra droga, armas de fuego. En el operativo, los vecinos de la zona trataron de impedir la detención de los delincuentes. No dejan que se lleven algunos de ellos, pero ante esa situación, se leen al aseguramiento y detención de los mismos. Los 13 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. De los 13 que vimos en el video, los 13 van a salir. De los 13 presuntos delincuentes que detuvieron y que vimos que delinquían, se sometieron a proceso 8, pero están en libertad. Y los otros cinco, por ese video, porque no hubo flagrancia, van a salir en libertad en los próximos días. Es que ese es el problema. El circuito interior aquí, en la Ciudad de México. Los dos sujetos corrieron en sentido contrario de los coches y los oficiales justamente lograron atrapar, todavía arriba, logran atrapar a uno de ellos. El otro, el otro saltó del puente hacia la lateral de la vialidad y fue asegurado metros más adelante. Ahí estamos viendo estas imágenes. Por cierto, hoy la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvieron al hombre que participó en el asalto a un automovilista cerca del metro Juanacatlán el martes pasado. Esta es la imagen que le habíamos mostrado en donde se estaba cometiendo el delito. Un delito que, por cierto, también se volvió viral en redes sociales. Y yo sé que parece exagerado. De una cámara de videovigilancia se observa el momento en el que un conductor atropelló a dos mujeres con las que había discutido previamente. Es decir, esto no es un accidente. Había discutido con ellas en la calle 25 de la colonia Progar en la delegación Azcapotzalco. El hombre de 50 años de edad quien conducía un vehículo de color rojo se metió de reversa en la calle. Arrolló a las personas quienes, por cierto, eran sus familiares. Posteriormente, al darse la fuga, las volvió a lesionar. Estas son dos mujeres de 47 y 43 años de edad y ellas ya fueron trasladadas al hospital con múltiples contusiones. La Procuraduría Capitalina informa que ya hay una denuncia y que están localizando al responsable. Su identidad es conocida. El atraco se registró en una gasolinera ubicada en la calle de Álvaro Obregón, esquina con Mérida. También otro punto súper transitado. Ahí a plena luz del día y se acuerdan de ese también otro salto a la gasolinera, a la gente que estaba cargando gasolina, pero a los despachadores de esta gasolinera donde lamentablemente uno de estos despachadores muere, le sueltan un plomazo, quién sabe que le hayan dicho, pero ve, ahí está el video clarito, la gente circulando y aparte, ¿qué haces? O sea, vas pasando por ahí, no te vas a detener, no vas a poner en tu vida. Obviamente, sí denunciar, pedir el apoyo de una patrulla es la forma que puedes echarle a mano. Sí, no, bueno, seguro tienes que pedir ayuda. Una más, ahora en la gasolinera.